Zambito de Cotobrus hoy amaneció nuevamente sin servicio de agua potable, esta vez por la ruptura de un tubo madre en la quebrada melliza de la Unión. Henry Díaz de STV nos narra la situación. Aquí estamos en el lugar donde se desacopló el tubo madre que viene del sector de Tablas, el acueducto que alimenta Cotobrus, todos los demás acueductos que pertenecen al AIA, cerca de 32 mil personas que se ven abastecidas por este acueducto. Aquí está fácil de entender el asunto, lo que pasó, sin ser yo experto, quizá no muchachos trabajando, pero ya lo comentamos en Chacámaras. Precisamente este tubo bajó un poco, el que están viendo aquí, bajó, se desacopló porque, vean ustedes el peligro, aquí está la quebrada y con tantas lluvias que habíamos tenido anteriormente, probablemente, eso hizo que se diera el terreno, que está bastante suave, a pesar de que ya estamos en verano. Y vean ustedes como este muro, este murito que le habían construido aquí para que la tubería pasara aérea, cede por poco y se va hacia la quebrada. Lo han asegurado con este perling, vean ustedes que es un perling bastante grande, o ese hierro bastante grande, bien asegurado con el fin de que no se mueva, que no se vaya a ceder con la presión del agua y el peso que puede meter el agua en este sector. Imagínense usted el peso que lleva esa tubería y la presión que es incalculable. Entonces, para que tengan una idea de la afectación que tenemos desde el pasado viernes, cuando este tubo, precisamente, es el que cede porque baja aquí el muro y entonces se desacopla. Ya están haciendo una pieza especial que va entre estos dos tubos para unirlos, aquí está lista ya el acople y se está soldando otra pieza que iría acoplada aquí. Entonces, para solucionar el problema. Bueno, de tantas veces cubriendo esto, ya estamos aprendiendo nosotros un poco también de este tema, ¿verdad? De cómo se han solucionado en otros lados. Ahí está un pedazo de tubo que se cortó. Si bien es cierto, por lo menos está en una zona que no es de difícil acceso. Está a unos 100 metros, ¿verdad? Estamos aquí de la calle. Más o menos 100 metros de la calle y está con una vía bonita donde pueden trabajar más tranquilamente. Ahí lo pueden observar, los trabajos que están haciendo, alistando el terreno y esperando esa pieza que se estaría acoplando en las próximas horas, según información que nos daba el propio jefe regional, don Irwin Zelaya. Pero este es el punto, este es el problema que tiene a Cotobrus sin agua desde el pasado viernes. Repito, aquí el peso de esta tubería, el peso que le hace el agua, más el terreno un poco suave, como se puede ver. Vamos a hacernos de este otro lado. Hizo que se diera el muro, que bajara un poco el muro. Y esto dio con el desacople de la tubería principal que alimenta el cantón de Cotobrus. Gracias. 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 Gracias.